Hola, me llamo Gareth Miranda y ahora mismo estoy cruzando la clase de audio y video en Eagle Pass High School y hoy vamos a leer un cuento o leyenda que se llama Rayo de Fuego, así que vamos a leerlo y dice así Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos siglos, en un lejano país del norte, el rey Erico el Viejo Enfermo y cansado de gobernar, anunció a todos sus súbditos que elegiría a un sucesor basándose únicamente en la fortaleza que este demostraba Pronto, se presentaron ante el rey los hombres más valientes de la región y narraron sus heroicas hazañas El primero en participar fue Trim, un hombre fornido y de barba roja, que dijo Una noche se desató una tormenta mientras navegaba y gracias a mi increíble fuerza tomé mi embarcación con una mano y nadé con la otra hasta alcanzar la orilla Después de Trim, era el turno de Trim, un hombre moreno de barba negra, tan alto y musculoso que parecía gigante Mi señor, rey, dijo Trim Mi encuentro con el mar fue más heroico que el de Trim Una noche de tormenta El viento estaba tan irracundo que debí tomar mi embarcación con ambas manos y nadar solo con mis piernas El último en hablar fue Trim Un hombre fornido y de barba roja, que por violento y persustuoso no era del agrado del público Érico el viejo, Trim, Trum y todo el reino lo escucharon con toda atención Su majestad, si lo que busca es el mayor acto de fortaleza, soy entonces su único aspirante al trono Las historias de Trim y Trum palidecen ante la mía, dijo Trim Convencido de ser el mejor de todos tres y añadió A mí también me sorprendió la tormenta mientras comandaba una flota de 53 barcos Entonces llamé a mi caballo, rayo de fuego, que puede desplazarse sobre la tierra y el mar Até la costa a su cola con una soga de hierro y remolqué al reino entero hasta los barcos Como no me era posible llevar los barcos a la tierra, llevé la tierra hasta los barcos Increíble, fantástico, dijo Érico el viejo, muy sorprendido Sin embargo, el rey sabía que elegir a Trim como su sucesor causaría un enorme descontento entre su pueblo Y exclamó, tu hazaña es en realidad heroica, pero rayo de fuego, tu caballo, demostró ser más fuerte que tú Él salvó a toda una flota y merece ser el rey El pueblo celebró la decisión del sabio rey, pues preferían ser gobernados por un caballo que por un tirano Bueno, hasta aquí el cuento, espero que les haya gustado Que tengan un buen día y cuídense por ahí